Si no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise hacer Pero si no tengo el amor Hoy solo sé que yo te sé sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir Y la razón eres tú Pero por lastimarte Es algo que jamás podré mirar El dolor que se utilicé Si no quisiera poder morir Para vestirte toda la tierra Y hoy por fin encontré La razón para seguir Para cambiar lo que fui Para cambiar lo que fui La razón eres tú La razón eres tú